¿Crees que el resultado del ascent de Levitán contra Krui fue muy definido porque Levitán tenía una semana más de estudio a Krui? Puede ser. Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que fue muy definido porque el equipo de Levitán jugó muchísimo mejor que Krui y punto. O sea, no vi nada que diga esto es anti-strat. La escuadra de la nube que ha seleccionado el mapa de Icebox comienza defendiendo mi BR en el ataque. Que comience la misión. ¿Hace frío? Sí, en el ambiente, en el mapa, en el pecho de los jugadores. ¿Es? No, no, no. Esperemos que no. Esperemos que nos pongan calentitos. Recordar que es la elección de Cloud9 y que de momento mi BR comienza en ese ataque. Empieza a sacar algo de información o por lo menos lo he intentado por ahí. Yo te asicí también con el vértigo, pero todo el mundo está quieto. La ronda en stop. Uy, el tirito que le metían a Oxi, mamita. Pa' que aprenda. Pa' que sí, pa'. Pa' que sí, pa' Oxi. Pa' que sí, pa'. A ver si Oxi logra agarrar un poco y entender el mensaje de que mi BR no viene con ganas de hacer buenos amigos en este mapa de Icebox. Interesante el hecho de arrancar atacando y una idea de ir por zona central exótica, pero que me gusta. Con tres elementos en el sitio de B, cuidado con Oxi. Podré llegar a recibir que tiene mucha más vida y busca el primer contacto. Se lleva la vía de dos y Rumi aprovechaba. Mazin aprovechó también. Se lleva la vía del Doliza, pero Shepa acaba con la vía del controlador buscando el cuatro en contra de uno. Ahora que Mazin ha caído, el PRC está a llegar muy tarde a la fiesta. Han tenido mala suerte porque han ido a hacer split B y de normal no hay dos en site, hay uno. Y se han encontrado ahí a un montón de gente en defensa. Madre mía. Madre mía. Le dispararon absolutamente todo y ahí está el potencial de Shepa con la Sage, el hecho de utilizarla constantemente con esos orbes ralentizadores. Es raro. No sé si la palabra es raro, ¿no? Pero otra vez es volver a lo básico, al menos del lado de Cloud Knight, ¿no? Trayendo esa composición que tanto conocemos con la Sage como primordial. El grande Cloud Knight. Nos olvidamos de esos hardboards, ¿no? Que se quedan más en manos de gente como Mazino, tú y Shepa. Se lleva la vía de uno, el segundo y el tercero. Casi lo atinaba. Jota CC logra contrarrestar, pero Oxi saca al Operator, la hace sonar, la hace vibrar prácticamente dentro del mapa helado. Pero se lleva la vía de uno más, Jota CC, con definitiva en un 4 a 2, donde el Operator no quiere ceder espacios. Oye, es raro, ¿eh? Yo te lo cuento, por lo menos mi percepción de esta ronda por lo menos. Y es que Jota CC tenía todo para poder sacar la información y no presionar de esa manera. Bueno, todavía pueden jugar la ronda 26 de vida, eso sí. Ahora en este momento para Jota CC es un 2 para 3. Situación que compromete demasiado a mi BR porque tiene que plantar la Spike. Ya se vienen con el carnalito. Aparece entonces ahora el Operator de Oxi, Dios mío. Es bueno Oxi, ¿eh? Para conectar el disparo en contra de Jota CC, que igual si le pegaban una pierna también estaba muerto. Oh, se puede abrir aquí. Meister que se queda en el 1 para 3. Pensé que se iba a abrir justo con el timing inadecuado, la mordedura. Y bueno, hora de retroceder, Moos, que comienza a tener y escuchar voces en su cabeza. Y no es Randy Orton, se va a morir finalmente Oxi. Le pone una ventana a Vanity, que comenzará a tener varios elementos dentro de la galera. Pero bueno, ya… Ganando contactos, ¿no? En tierras niponas. Tienes muchos contactos por Asia, tú, en general. Hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Ya veremos. Ya veremos si son buenos contactos o no. ¿Me vas a poner a prueba o qué? Claro. Finalmente Arsine, que ha caído en el suelo el… Si no encuentras pareja, ¿qué es malo? Hombre… No quiero buscar una pareja en un mes en Japón, se me queda corto, ¿no? Bueno, pero ¿quién te dice que no te quedas, de repente, más tiempo? A ver, la ventaja que tengo es que yo, cuando llegue septiembre, ya habéis cumplido los seis meses en Andorra. O sea, yo, si me saliera en plan de ahí, podría estar… Todo el final de año. Todo lo que reste de año, más cuatro o cinco meses del siguiente. Y luego cumplir seis meses en Andorra. O sea, podría casarme, tener un hijo y volver. Coño, ahora entiendo lo del tiempo impositivo. La primera vez que lo has dicho, yo me he quedado, ¿qué dijo? Tipo, tipo. O sea, tipo, tipo. Los impuestos, los impuestos. Tipo impositivo. Ah, pues no lo había entendido, ¿eh? ¡Japón! La burocracia… Cuidado, ¿eh? Encima todo es en papel, tienes que ir a todos los sitios. Y yo, japonés, solo sé decir Onesan, chame te kudasai y poco más, ¿no? O sea, claro. Esto para… ¿Pero por qué te sabes eso? No, porque soy una persona que le gusta la cultura de eso. Y al final es Meister. Y es uno, íbamos, creo. Ropa también molaría, ¿no? Va endemoniado este chico. Tiene la intención encima. Sí, pero también… Habría que informarse, ¿no? Porque ¿qué ropa podéis comprar que no esté aquí? Pues eso es lo que habría que ver, ¿no? O sea, es un cojón. Por eso, eso es lo que habría que ver. Pero tú sabes de ese rollo. Puedo preguntar, claro. Claro, puedes preguntar, pero… O sea… O sea, a mí me da la sensación que estás diciendo… Un poco comprador impulsivo de… No, 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 no. O sea, no sabes ni la marca que te quieres comprar, ¿sabes lo que te quieres decir? Ah, no, pero coño, una puta camiseta de Luffy, aquí no te la encuentras. Ahí sí, ahí te cuesta dos euros una camiseta. Mira. El gen está muy barato, ¿eh? Tenemos que ir ahí a atracar. O sea, nosotros vamos a ir como putos mafiosos, tío. Oxy es el 4-4. A ver qué pasa, porque ponen allí los B de barrera, cuidado, porque tienen que detectar y tienen que castigar mejor a Meister, que ya lo sabía, ¿no? ¡Wow! Un poco de pachinko también, como dicen, ¿no? Podría haber sido 7-1 y nada. ¿Qué hace Oxi que se queda en solitario en 1 para 2? Toma distancia, porque no podía llegar a desactivar la Spike. Saca una cuarta baja. Cloudknight está logrando sacarle provecho. Y donde, obviamente, el nivel mira va a prevalecer muchísimo más, ¿no? Y aquí es donde Oxi puede brillar a montones, puede sacarse una cantidad de bajas tremendas y buscar, por supuesto, darle este mapa a su equipo. Cuidado con Oxi. Otra vez tiraba del gatillo. Logra castigar a Massin. Y no se va. Se queda allí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Donde metas el tiro, me voy, ¿eh? No, yo me voy, ¿eh? Donde metas el tiro, me largo. Quebo, te lo digo. Oxi desequilibra entonces la ronda 5-4. Se ve el plantado de la Spike con tensión en ataque ya desplegada. Y Meister, que quiere jugar por la espalda. ¡Ah! Disparo desde la ventana en cocina. Ahora es un 4-4. Lo vieron, lo vieron en la cocina. Ah, mira, pero Vanity regresa entre los muertos. Es una buena noticia. Y dice, bueno, ¿cuántas veces te voy a tener que matar? Lo dice Ma. Y mero, pero mira, muy lento. Saca el cuchillo. Pasito, pasito. Casi sí, lo hubiera faqueado encima. No hubiera estado tremendo. Pero bueno, el tiempo se acaba y es el 5-3. Como manejan la recta, una buena eliminación por parte de Vanity. Yota Sissi desde abajo y desde arriba Runity saca el Operator. Archim 23 de vida, que se convierte en 46. Pero ahora en 6. Lo bueno es que el partido va a acabar rápido, eh. Este que es seguro. ¿Qué es eso? Es 7-11. Ah, ya. Lo de los, ¿cómo se llaman? Las bandejas. Ah, eso no sé qué. Coño, las bandejas estas, tío, las míticas. Los... Vento, eso, los ventos. Los ventos. Eso es lo que te haría tu pareja japonesa, ¿no? Eso también se vende por ahí. No, eso se vende en el 7-11. Deja a los japoneses, tío. Tienes que ser todos felices. O sea, imagínate, Misuel, ir a tu trabajo de oficina y que te haga tu mujer en el 20 y veas unas salchichitas felices. Machistada de libro, eh. Japonesa es el país más machista que hay posiblemente. De hecho. Es el momento que Oxi quiere volver a piquear. Quiero volver a sacar esa frag. F, nada que hacer. Lo sentaban y quedaban esto en un 3-2. Ahora recupero. 3-2 también. Un poco el terreno perdido. Se viene el muro, el plantado de la Spike, que no lo van a denegar del otro lado. Pero si aparece F, receta y Meister. Cerrando la banda. Eso es a lo que aspiras, ¿no? Y lo esperan. Si viene el contacto más importante, el de Oxi... Lo de que el Clown Night Medimbrasis se haya convertido en un voy a contar mi vida amorosa, no me lo esperaba, eh. Coño, no has contado nada. No, me lo has dado. ¿Tú no puedes ni hablar, eh? No, no, está… Te lo sigo por Dios, estoy sufriendo. Te estás atragantando. Tiene que beber agua cada vez que comes. No, 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 el agua. Esto no baja. No baja, cabrón. Madre, cómo estoy sufriendo, tío. Me quedan cuatro trozos, tú. Absolutamente todo para poder denegar el plantado de la Spike. A mí me han enseñado que hay que comérselo todo, mi sueldo. Te lo comes por nutrición, no por gusto, ¿no? A ver. Pero es que yo pienso una cosa, tío, en plan… Esto ya perdió todos los nutrientes, ¿no? Esto no sé si me viene bien o mal ya. No, te viene bien. No, porque si le cancela el plantado, la ronda podría ser de él. Es un uno para uno. Ahí va. Oye, Cloud9, no me jodas, eh. Inteligente y sagaz, como su padre de a cinco de vida, logra sacar la Spike… ¿Qué está más dura, la comida de Black o el partido de mi BR? La comida de Black, ¿eh? Llevan seis rondas mi BR ya. El año pasado los cantantes se escuchaban fatal en el estadio. Espero que Bernadéu se escuche mejor. Sí, sí, a Black se le escucha la voz. No, no, no. Porque no puede tragar el puto… Lo tiene atascado ahí. El pavo, ¿eh? El pavo más seco de la historia, ¿eh? Qué locura. Qué bueno, es el cabrón, ¿eh? Por cierto, ahí es el cumpleaños de Tenth. 23 años tiene el cabrón. Y el cumpleaños de Luffy. No sé cuál es más importante, ¿eh? ¿En serio? ¿Al mismo día? Sí, sí. 25 añitos. Hola, la gana Vanity. Me da tiempo. ¿Qué está haciendo Mazin? 5-15, no se entera de nada, no defusa, no hace nada. Me quedan dos rondas y a mí dos trozos de pollo. Voy a ronda por trozos, ¿sabes? Joder, pero cuánto era de pavo. Yo qué sé, tío. Era un pavo que eran circulitos pequeños y me he cogido una barra entera de eso. Así serán diez trozos grandes. Sí, con doble eliminación casi de tercera, responde Shippa. Qué lindo. Lo va a hacer de entre los muertos, Runny, que vuelven el 3 para 2, las dos definitivas. Una barra de pavo. No, en pan, a ver cómo te lo explico. En lugar de ser filetes de pavo, eran como circulitos pequeños, ¿vale? Y había como dos filas como de diez circulitos y he cogido una entera. ¡Fua! Yo no te lo conté. El otro día, una mujer andorrana mayor me echó la bronca por no saber catalán. ¡Fua! ¿En serio? ¡Fua! ¿Qué te ha dicho? Estaba en el gym, ¿vale? Porque justo en el gym es donde coges para la pista de pádel y tal. Y eran las 9 y 23. Claro, yo pongo la pulsera, no entra, no sé qué. Y me dice un pibe... No va hasta y 25, esperamos aquí, va. Y yo, vale. Y me empieza a hablar la mujer en catalán. Y yo, claro, yo contestaba... Sí, sí, en el pute de lo que me estaba contando. Y dice, ¿de dónde eres? Y yo, de Madrid. Dice, ¿cuántos años llevas en Andorra? Y yo, tres. Pues ya debería ser catalán, no sé qué. Y yo, bueno, señora, yo no lo uso. ¡Guau! Dos en contra de uno. Cuidado con Meister. A la derecha, Shepa. Le dice que no. 12 a 7. Pero el problema es que la rotación por parte del Cloud Angel la habían ejercido. Aquí, Archicien es fundamental. Bien, porque encuentra la primera baja. No me puedo creer que Made in Brasil haya llegado a dobles dígitos por primera vez en todo el split. Pero el set se hace valero. Sí, una vez más, vuelve a ser el primero en muchas veces. ¿Es más Mérite de Made in Brasil o más es culpa del Cloud Angel? No sé, pero esa estadística es una locura. Toda la utilidad y esta se complica demasiado. Qué bonita ulti para complicar toda la historia. Archicien tiene que intentar buscar el milagro. Buscar una rondita más que le dé esperanza. Que encima mandaría el escuadro de la nube a una situación complicada a nivel económico. Cómo la va a desarrollar Rooney. Prepara la plecha. Tienen ya todo seteado. Búsqueda de información. Buena mordedura. Yo cuando me tomo una cerveza llego a casa. Mi pareja me dice que huele alcohol como si me bajara una botella de ron entera. Ahí va. Y la pierden. Tío, Moose no le da un barco. Es una absoluta locura. Por un segundo y algo, tío. Ahí va. Sí, ahora te lo enfoco, ahora te lo enfoco. Bueno, bueno. ¿Pero acá está el de Watch Party o qué? Eso creo, sí. Que se venga. Y llama. Y llama. ¿Lo meto en la llamada? Sí, métele, eh. Yo estoy muy cansado, te digo. Voy por ello. No puedo aguantar mucho tal porque no me entero de nada. Decirle que ya está la llamada. Empieza a prender la mira y hace eso. Me cago en mi puta madre. O sea, por favor, chicos. Espabilamos, eh. ¿Doble? No, no tienen ángulo. Eh, ¿qué estáis viendo? Menos mal que no acierta a este. Son esos hijos de puta. ¿Cómo es esto? Son esos hijos de puta. ¿Vale? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? La madre que me puto parió, me hizo él. Bueno, el siguiente mapa es de Brasil. A lo mejor lo ganan. Oyee. Españolito. Dime. ¿Qué opináis de Oxi? Oxy, me mola mucho, tío. O sea, es agresivo de cojones. Pero tú eres mejor, tranquilo. Habla español, po. ¿Habla español, Oxi? No. Si no te entendí ni una hueá, aquí. ¿Cómo que no entendiste ser una hueá? ¿Pero qué cojones? Que le gusta mucho. O sea, a lo mejor no se utiliza. Mola. Vale, vale. Que sí, que es un pibe que es muy agresivo, que está guay. Ay, pero Shepa castigaba de manera correcta. Yota, si sí que se hagan más luchas. Me dijo lo mismo. No sé cómo le habla a este pibe. O sea, no sé ni qué puede hacer. Está guay. Está guay. En 4K para el realista. Y ahí estaba la llave para poder cerrar este Xbox. Le gusta, le gusta mucho. ¿A quién prefieres? ¿Qué es Nita? ¿A Clown? No hay no a G2. A cualquiera de los dos, güey. Muy fácil. Me gustaría jugar más contra G2 porque sería el rematch del rematch del rematch. Ah, sí, del kickoff. Pero a veces escucha como Night. Y hasta me lo han puesto. Y no sé si lo hice en esta partida. Si lo hice y hay gente tiltada, porque hay gente muy tiltada. Que termine luego esta partida, yo quiero ver la otra. Yo también. ¿Crees que el out lo puede conseguir o no? A mí va a ganar G2. Yo también, yo he hecho lo mismo. ¿Te has escuchado bien? No es porque... me guste... O sea, no es porque le tenga mal al otro equipo, pero creo que ha ganado G2. Son más costas. Es que claro, aquí se decide si pasa geloso o sentinels, se le siente. Claro. No, bueno. Cuatro equipos se la juegan aquí. Sentinels podría pasar si gana dos. O sea, para que pase sentinels tiene que ganar dos, pero el out. Trece, seis, trece, seis. Sí. O trece, siete, trece, seis, ¿no? Bueno, algo así. No recuerdo exactamente. Sí, o sea, si llegan catorce rondas, están fuera. Igual yo no entiendo como... como mi BR no puede performear tan bien. Nosotros jugamos en el scrim contra esto previo al partido de Leviathan y nos hicieron cagar. con el huevo así, cagar. ¿Tiene este mismo mapa? No sé. O sea, yo creo que todo depende de cómo entrenáis. Porque si entrenáis de una manera y después vais a competir de otra manera, es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en el entrenamiento lo hacemos lo más similar que... como si fuéramos a jugar un partido... un partido oficial, por qué, ¿sabes? Entonces... Entonces creo que hay pocos errores que se ven. Igual se ven hartos errores, pero... pero no tanto comparado como esto. Por ejemplo, en el entrenamiento, esto que está... que estoy viendo ahora en esta ronda, los guanes ya estarían peleando todos medios, los de mi BR. Sí, juegan muy proactivos y con mucha confianza y luego empieza el partido oficial y se cagan encima. Sí. Es que te vas con un 0-5 al stage 2 y eso significa que o ganan los seis partidos o está afuera. Y no van a ganar. Es que es imposible. A mi BR le debe pasar lo mismo que Grudo en el 2023, que nosotros nunca entrenamos mal en todo caso. Nosotros siempre hemos entrenado de la misma manera que hemos competido. Moos tiene muy poco firepower. Ellos tienen nueve ahora. Sí. Y vosotros tenéis seis y si ganáis los playoffs, nueve. Y si ganamos la máster... Y si ganáis la máster, supongo que otros tres... O si se escucha muy raro, estás en el Mundial prácticamente. Por puntos. Oh, está para ganar la máster. Está para clasificar primero. Y se regalito, claro que sí, en bandeja de plata. Y hacen Oxy, una vez más, recando completamente solo a Arzine. Es el cinco para uno. Mucho cuidado. Oxy siempre me ha parecido alguien con muchísimo firepower, pero este año ha mejorado. O que cobren mucho. Claro, que cobren mucho, me refiero. Porque sonaba pancada, sonaba no sé quién. Pancada tiene que cobrar bien, yo creo, eh. Hombre, pancada, poco no va a cobrar bien. Ay, qué timing. Pancada debe ir como sub-20 mínimo. Qué timing, eh. Qué timing el de Oxy. La idea era buenísima. La idea era buenísima. Y otra vez, Rony diciendo, no me quiten la Viper, por favor. Déjenme mis lineups en paz. ¿Sabes cuánto tiktoker va a salir afectado por esto que está pasando? Oh, sí, hazlo en lineups, tú. Te enseño el nuevo lineup. Viper en Lotus va a desaparecer, ¿no? Que el Mizzwell diga cuánto cobra, cuánto cobraba cuando era pro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Para ver si estoy negociando bien, puh. Te lo puedo decir por privado, pero no aquí. ¿Cómo no? Aquí, públicamente, no se puede hacer eso. Es que antes no utilizabas. Sí estoy suscrito. Tú, tú, tú. El Kenit es un empresario. Le ganamos a Made in Brasil y el chat se vuelve loco regalando subs. O sea, Kenit, en cuanto gana un partido, tacata, streaming. Tengo que comprarme la casa, puh. Hombre. Hace mucho que no vas a Gucci. Nos van a quitar el aburo y ya no gasto plata en esas cosas. Hombre, ya te has comprado toda la tienda, cabrón. Jajajaja. 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 Esperando cerca del spawn a ver cómo desarrollan el plantado en camino. Viene la primera luz guía para obtener información. Buena parada. Encima terminado llegando a los dos. Buena vaca por parte de Ferrezeta. Rudy que lo obligan a salir de la madriguera. Vanity con la eliminación igualmente concreta. Tres en contra de dos. Ahora que ha caído la vida de Shetta. Vanity, importantísimo. Oyee. ¿Y tú conocías a Stax? Sí, claro. Es muy amigo. O sea, si bienvenido. Yo soy fan de él. Pídenos saludos para mí. Dale. Yo creo que te conocerá. A ese veía contigo esos dos videos. Sí. Pues se lo digo si quieres, cuando quieras. Me están diciendo que... ¿Qué le dijiste a esa Sinatra de qué música escucha? Ah, sí que escucho, Jere. Klain. Música chilena. Ahora escucho música chilena Sinatra. Flip Ass, Flipping, si lo caso. Extence Flipping, ese weón que jugó como 15 años en esa weón. Tú veías TGD cuando jugábamos con el equipo ese. No, no sé qué es. Oye, si yo en mi prime del CS yo estaba pololeando, weón. Estaba pololeando. Lleva tres años. 12 más 1. Y mira a Sai, ¿no? Sai con polola y va reventando. Sí, weón. Claro. El bus del amor. Pero Sai, o sea, lo bueno que tiene Sai es que ambos trabajan en lo mismo. No sé si ustedes lo escuchan o no lo escuchan igual. No, a ver, esa es muy mala, weón. Sí, pero no es mala. O sea, tú, por ejemplo, si tuvieras una novia en Chile, sería complicado. una luz pero mejor porque así cuando llegáis la hacéis cagar después. Yo quería ser yo. Yo puedo extrañar el sonido de las habilidades. Sin visión, bueno, sin visión. ¿Qué te han dado? Hostia. Kenny, tengo una pregunta entonces. Dime. ¿El último beso que te han dado fue el de Miswell? Hostia. No. El último beso que di fue cuando vine para Estados Unidos hace cuatro meses. ¿A tu familia o a alguien? Claro, cuidado. No quieres hablar de eso. Es tímido el Kenichi, ¿eh? Apocaloo, weón. ¿Sí? No, lo de este pibe es una locura, ¿eh? Ya está chocando y todo, tú. Se la pela. Y a este también se la da. Imagínense a Miswell con el españolito tomándose un terremoto. ¿Qué han hecho? ¿Picos tirados en la plaza? Bailándose en su hueca ahí. No sé qué es eso, pero me renta. Imagínense aquí un blog. Aquí con Miswell, el españolito y Kenley en la fonda. Es un calco de lo que ocurría en la antigua. Y ahora, si llega Mi BR a ganar esta ronda… A ver, el terremoto es un cóctel chileno… Para poder romper un poquito la economía del rival… Qué mierda es ese. A ver. Es vino pipeño, que es pipeño. ¿Qué cojones? Estaba opuscado, pero finalmente lo veía. Es vino, pipeño. Vino, helado de piña, granadina, pisco, coñac, fernet, ron… ¡Uh! Todo mezcado. No, no. Es pipeño, helado… Sí. ¿Cómo se llama? Granadina la hueá. Por eso se llama terremoto, porque se mezcla todo. Sí. Pero no, todas esas hueás que dijiste, no. No sé, o sea, yo no estoy viendo de internet. Es pipeño, helado, granadina y pa' dentro. O sea, es la típica bebida, entonces, que es tan dulce, que bebes, bebes y, claro, cuando te das cuenta, estás en Plutón, ¿no? Se llama terremoto, porque hay esa mierda, te mueve el piso más que una mujer. de alguna manera, sabe que Oxi puede salir en cualquier momento, pasitos de algodón para ver si logra ponerla baja. Desde atrás lo van a eliminar, nada más que hacer Oxi se está tomando su tiempo. Le dijo, encárgate. Este orbe ya no lo voy a poder… ¿Y tú, Kednit? ¿Cómo bailas? Porque Misswell tiene el listón alto, o sea, vas a flipar con Misswell. Si algún día nos tomamos unos terremotos, cuidado, ¿eh? Eh, yo no bailo, güey. Usted es igual que yo, vale, de puta madre. Yo tomo nomás, o sea, tengo mi vasito ahí. Es que si no hay un motivo para bailar, ¿para qué voy a andar bailando, güey? A menos de que me pongan una guaracha ahí, este medio copeteado, ahí me pego una guaracita. Shepa está mejor posicionado que nunca, no hay necesidad de ocupar la definitiva, va a escuchar los pasos. Y aquí Oxi hace una de manual, pero una de manual linda, ¿no? Una forma de conteriar la ulti de Cypher que yo le recomiendo mucho a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si notas que te van a detectar? En la disco le pedí una foto al Ketnit en Santiago, dice Satuk25. Pero, mira la lectura de Made in Brasil, esperando la proactividad, la agresividad. Ketnit, yo te pedí una foto en el hospital, ¿ah, verdad? Que tú tenías una hueá y yo me estaba operando el apendicitis. O sea, estabas ahí con apendicitis, una foto, Ketnit. Sí, le dije, vale, güey. Está esperando, toma igualmente, la Spike se aproxima, FRZ, no hay ni home, no hay nada con vida, cuidado, FRZ se aprovecha del destine para jugar justamente a aturdir un poco a los contrarios. Asalto neural una vez más, a ver qué tanto pueden aprovechar dos en contra de dos. Bueno, aquí ya es porque Cloud9 quiso correr. Sí, literal, sí. ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Viking? Viking es una persona chilena, es un streamer chileno que hace como que hace fiesta en su pieza. Ah, mira. ¿No? ¿Un carambito? No, yo conozco de Chile a Vela. Ah, si Reele, en su pieza. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Barrio Bajero. Hostia, tío, pero esa es la Oriana, vos, güey. ¿La Oriana? Sí. Barrio Bajero. Malo, en teoría. Sí. Eres un tolai, dicen por aquí. Barrio Bajero, Macarón. Se van a plantar completamente los chicos de Made in Brasil. Cae la fosa VIP. La verdad es que nosotros, en comparación a Argentina y Chile, no tenemos nada que hacer. Mucho cuidado porque desde la zona central es de receta comienza a comer por medio. A ver qué pasa, porque aquí tienen que buscar la retoma cómoda de lugar. Sin embargo, es una ronda económica también para la squadra de Cloud9 que comienza a manejarlo desde la zona de mercado. Vanity, que aparecía con el testigo en contra de Jotacici. Aparece artista y teleno de un periódico. Hostia, puta. ¿Por qué tiras de Thatchel? Puto brincao de mierda. Pero también te digo, yo creo que nuestros insultos, o sea, no sé, ¿no? Me cago en tus muertos, hijo de la gran puta o algo así. Es más de ese estilo. Sois un par de tocayos. No, toyacos. ¿Qué es esa weá? Ni idea. Sois un par de toyacos. No recuerdo que era toyaco ya. No lo he escuchado en mi vida, eso. Yo sí, yo sí lo he escuchado. Ya va, ti, 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 go next. Como que no sabes de qué hablas, como que eres un poco tontoso. Malo. Toi terminó esta mierda aún. Ah, toyaco es de copiar. ¿De qué copias? Toyaco su... Viene de toy, es un término del graffiti. Yo no sé mucho de ese mundillo, la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Gracias.